La Sedena realizó un operativo bastante sigiloso, por llamarlo de alguna manera, en uno de los barrios en Culiacán, en la colonia Nuevo Culiacán, en Sinaloa. Se presume que llegaron al departamento, a este conjunto de departamentos, y detuvieron a varias personas, pero no hay confirmación de absolutamente nada. Solo se sabe que llegaron camionetas y camiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, se instalaron afuera del edificio de nombre Yalzor, que se ubica por la avenida Juan de la Barrera y calle Pintores, en la colonia Chapultepec. A los departamentos llegaron los soldados, una vez que habían bloqueado la circulación vehicular, y se introdujeron. Se dice que ubicaron drogas y armas, además de que detuvieron a varias personas. Los uniformados salían del edificio con varios bultos cargados que eran colocados en las camionetas que llevaban. Los vecinos de estas colonias señalaron que alrededor de las 5 de la mañana fue cuando empezó la movilización y que terminó hasta las 3 de la tarde de este día jueves. Los oficiales solamente informaron a los medios que se trataba de una operación de rutina. Sin embargo, no aportaron ningún tipo de dato. También se llevó a cabo otro operativo a las 3 de la tarde, en Bahía de Topolobampo, en el Nuevo Culiacán, donde varios militares llegaron también a bordo de un camión y una camioneta, y por espacio de varias horas estuvieron dentro del inmueble. De nueva cuenta, los soldados indicaron que no podían dar información sobre el operativo. Algunos de estos uniformados estaban apostados a unos metros de la residencia sobre la calle Topolobampo y otros más por un costado. Hasta el cierre de la edición, estoy tomando la información de Notinfomex, ninguna autoridad federal o militar había emitido información sobre los resultados de los operativos registrados. Se cree que estas eran casas de seguridad y en el argot de los operativos, pues fue la Secretaría de la Defensa Nacional a reventarlas, como le llaman ellos, con la detención de varias personas que hasta el momento no han sido presentadas y también donde se incautó arma y drogas. ¡Gracias!